Es una recopilación de todas las historias de terror de la revista Big Bang De las cuales se las leeré para compartir con vosotros en este mes del terror Y a la vez recordar nuestra infancia nostálgica Vamos a leer esta historia siniestra Un regalo aterrador, escrita por Pilar Obón, ilustrada por María Cristina Rodríguez De las cuales hicieron buenas historias e ilustraciones siniestras de la sección para no dormir de la revista Big Bang De las cuales estas historias las hemos leído a lo largo de nuestras infancias y a lo largo de nuestra nostalgia del pasado Esas historias que estoy leyendo son para compartir y a la vez recordar la nostalgia del pasado Y si tú tienes estas revistas de Big Bang con las historias de terror para no dormir Léelas y disfrútalas Algunas historias si dan miedo y otras historias solo entretienen pero no dan miedo Y si, al terminar Nickterros vamos a analizar y dar una crítica a cada historia de terror Y también una conclusión positiva sobre estas historias Así es que leemos la historia Un regalo aterrador Estaba ahí, bajo el árbol, semioculto por las ramas más bajas Lo encontré el día de Navidad Y se me hizo raro que nadie lo hubiera visto la noche anterior Lo tomé Era una caja como de zapatos Envuelta en un brillante papel azul Con un moño anaranjado Al revisarlo Vi que tenía mi nombre No decía quien me lo daba Solo tenía Solo tenía escrito Para Nando Y como Nando soy yo Pues abrí mi regalo Desgarré el papel y levanté la tapa De ella Salió un olor espantoso Como si algo adentro se Estuviera pudriendo Pero no había nada en la caja Solo un humito morado Que comenzó a surgir Y que fue Haciéndose más Y más abundante Aventé la caja Y me levanté La niebla Morada Comenzó a girar A mi alrededor Traté de Dispersarla con las manos Pero No pude hacerlo Era Espesa Y daba vueltas Y vueltas En torno a mi Cada vez más rápido Grité Asustado Pero no me Salió la voz De pronto sentí mucho frío Me llegó hasta los huesos Sentí que algo Me levantaba Y me Aventaba al suelo Pero ya no estaba En mi casa Sino en un lugar Espantoso Como muerto Todo era blanco Y gris Y negro En aquel paisaje Desolado Me hallaba En medio de un campo En donde había Algunos Árboles secos Sin hojas Sus largas Ramas Se Estiraban Como dedos Sin carne No Se veían Casas Ni signos De vida Por ningún lado Me levanté Del suelo Y miré a mi Alrededor No sabía Qué hacer Ni por qué Me Habían Llevado Ahí Ni Qué Me había A pasar De repente Sentí un Soplo Frío En la nuca Que me Puso Los pelos De punta Me di la vuelta Y Me encontré De frente En el ser Más Espantoso Que hubiera Visto Jamás Era alto Y muy Delgado Estaba Vestido De Harapos Y tenía Una Capucha Su piel Era Amarillenta Con Grandes Orejas Moradas Y Unos Ojos Blancos Como Hueco Huevos O Cocidos Sus labios Eran muy Pálidos Y sus manos Des Des Carnadas Como las Ramas De los Árboles Quise Quise Huir Pero El ser Me Agarró Con Fuerza Por Un Brazo Me Acercó A él Y Es Echándome En la Cara Su Espantoso Aliento Me Dijo Otro Más Eres Otro Niño Que Cae En Mi Trampa Del Regalo Misterioso Y Como Ellos Desapare Serás Para Siempre Me Zafé Como Pude Y Comencé A Correr Yo Pensé Que Aquel Ser Estaba Ciego Pero No Era Cierto Porque Venía Directo Tras De Mí Por Más Que Yo Tomara Hacia La Derecha O Hacia La Izquierda Él Me Seguía No Escaparás Me Gritaba Con Voz Ronca Es Inútil Que Huyas Entonces Llegué A Una Altísima Pared De Piedra Que Bloqueó Mi Camino Estaba Atrapado Me Volví Pegándome De Espaldas Al Muro Y El Ser Se Detuvo A Unos Pocos Centímetros De Mi Levantó Las Manos Y De Ellas Salió La Neblina Murada Que Comenzó A Envolverme Me Sentí Muy Débil Iba A morir Estaba Seguro De Pronto Me Acordé De Mi Mamá Siempre Me Decía Que Cuando Uno Estaba Asustado O Triste Debe Pensar En Cosas Felices Recordé Entonces La Cena De Noche Buena Con Mi Familia Era El Arbolito Resplandecía Y Todos Estábamos Muy Contentos Mis Abuelitos Estaban Con Nosotros Y Mi Abuela Treía Puesto Un Gorro De Santa Nos Reíamos Mucho Y Después De La Cena Nos Abrazamos Con Todo Lo Que Pude Y Esta Vez Mi Voz Si Salió Fuerte Y Clara No El Alarido De Aquel Ser Fue De Rabia Y Dolor Feliz Navidad Repetí Todavía Más Falto A Mi Alrededor El Paisaje Comenzó A Cambiar Surgió Un Pasto Verde Padrísimo Los Árboles Se Llenaron De Hojas Y Flores La Neblina Morada Se Lanzó Hacia El Ser Envolviéndolo Y Después Desapareció Junto Con Él Desperte Acostado Sobre La Alfombra Junto Al Árbol De Navidad Lo Sabía Lo Había Soñado Seguramente Si Entonces Vi Junto A Mi Una Caja De Zapatos Envuelta En Un Brillante Pupel Azul Con Un Gran Moño Anaranjado De 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 Gracias.